Postre de limón. Tengo miedo. Empezamos agregando. Leche condensada. Y eche la leche. Queso crema. Crema de leche. Y ahora a licuar. Mientras licuamos nuestra mezcla hacemos una cama de galletas. Ahora agregamos una parte de la mezcla. Puedes agregarle ralladura de chocolate blanco. Tan divino, tan divino. Otra cama de galletas. Y más mezcla. Y ahora la última cama de galletas. Más ralladura de chocolate. Y de limón. Tan divino. Y a la nevera. Y de limón. Y de limón. Y de limón. Y de limón. Más allá de a la noche. Y de limón. Y de limón. Y de limón. Gracias por ver el video.